Tienes que jugar la multiplayer y coso coso Oh my god Wow Ya entonces, host Friends only Toma Roo, jugamos le gano el co ¿Qué te pasa? Que me están explicando la wea por culiao Dice manual de servicio Dice No, no, no se leer un carajo Que wea, ya ganamos Se hizo de noche Ay no Bueno Ah era y vos pedazo imbécil Tu estabas apagando y prendiendo las luces weon Tu eres dislexico y yo soy ahweonao Creo que esta no es una muy buena combinación La best combo que habla ahí Igual si Tu crees que acá nos vamos a salvar del rayo Vamos a matar como el meme de Jake de parece que Que va a llover Que chucha Ya A ver, que hay por acá Víctor le dice a Joel Mándate en mi motora Pero de momento Joel le dice a Víctor Mira acá atrás Mira la cruz Acompañame, acompáñame, acompáñame No puedo bailar Ahí, espérate A ver ahora Ya vamos A ver Que se supone que tenemos que hacer Cuando te dejo de De escuchar me imagino que alguien te rapto O algo así weon Ah no ahí viene Donde esta el titan speaker man Lo han desinfectado Ya ahora si, ahora si, ahora si Repite lo que acabas de decir weon En esta parte exacta del video Este Vale Es que no me lo creo weon Yo tampoco Lo que pasa es que ese no soy yo Ese no soy yo Ese no soy yo Entonces quien weon No puede ser No se quien es el Pero yo no soy yo No soy yo Pero weon Mira estaba saltando y todo Me estaba regresando por la parte de arriba Pero weon Te lo juro Pero te lo juro En el video weon entero Culeado Está ahí ahí dando vuestas Y weon weon Eso era un humano culeado Por la forma en que se movía Tomas no soy yo te lo juro Me, meo weon No puede ser culeado Que no seas vos weon Culeado que mierda Tomas te lo juro Yo en todo momento Me, me fui por la parte de arriba Porque por el fango Me iba lento Los huevos de pascua de San Andreas en particular Tienen la facultad de ser Oscuros Y muy Tétricos Y el cruz Cruz La verdad que esta wea me decía que tenía que hacer ¿No? Oh no, no, no Me muero Tamae Y ya 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 Ah, tu tambien te moriste Va a ir Y ya 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 Tamae ¿Qué tenemos que hacer? Tú sígueme, tú sígueme, tú sígueme. Estoy subiendo las escaleras. Dale, no sé cómo éramos tan ciegos para no haber visto esta weá. ¡Ustedes son imbéciles! ¿Dónde está el crew? ¿Ya subiste las escaleras? ¿Cruz? ¿A dónde vas, weón? ¿Y ese ruido? No fui yo. Acá estoy, culiao. Acá estoy, culiao. Enfrente tuyo, weón. Ah, hola. Hola. Ya, mira, acompáñame. No me pierdas de vista, weón, porque créeme, vas a necesitar tenerme la vista. Pero ve tú primero mejor. Acá, weón, tírate, tírate. Tírate para... Eso, eso, acá. Acá estoy. Ah, ya. Ya, ven para acá. Así que vamos a entrar. Vale. Ahora ya no me gusta este juego. Es un maricón. No, es un maricón, mirá. No sé, pero creo que puedo pegar con esto, a ver. Mucho en modo MP3.4. Sí, yo a ti también. ¿Qué hay acá? A ver. Acá, oye, mira, podemos encontrar... Esto es, ¿qué es esta weón? Un manobrio. No sé para qué sirve esta weón. ¿Se supone que puedo pegar o algo así? ¿Pegarle a los cabros? Oye, estoy llegando cuatro weas. Yo estoy llegando cuatro weas en mi inventario. Literal. La costumbre de la chamba. Chucha, mía, está bien. Agulea se gasta súper rápido, weón. Chucha. ¿Puedo usar la escalera? Ah, no puedo, no puedo. Me voy a tener que romper las piernas nomás. Era un domingo en la tarde, una noche de choque. Cruz, ¿cómo va? Vale, hay un pájaro que tiene como cuatro alas. Oye, Cruz, creo que tenemos... ¿Tú crees que no reconozco tu voz, imbécil? Cruz. ¿Qué hay acá? Uy, no. Hola. Y bienvenido a los dos pollos, hermanos. No, 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 no me tincaí, pa' ya no me tincaí. Cruz, ven, 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 ven. A ver qué hay acá. Corre, 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 corre. ¿Por qué? Corre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Corre. ¿Por qué, weón? Hola, amigos, ¿cómo están? ¡No! ¡No! ¡Deja el cruz en paz, imbécil! Está conmigo. Está conmigo, pero no me atacó. WTF. Sí, vi la weá. ¿Está bien Cruz? ¡Ah! ¡Hijo de perra! Espera un minuto. Está conmigo, está conmigo la weá, está conmigo. ¿Cruz? ¿Me abandonó? Hijo de perra, me abandonó. ¡Cruz! ¿Dónde está el cruz, weón? ¡Cruz! ¡Cruz! ¡Te escucho! ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí, weón? Ven, 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 ven. Salta, salta, salta. Puta ya. Lo sé, lo sé, lo sé. Ahí tienes a la otra weá. Creo que me está atacando un mosco. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué weá! Creo que me atacaron, Cruz. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo vas tú? ¿Me atacaron, weón? No sé. Me dejaron rojo. A mí también. ¡Qué chucha! Nos papearon. A ver, espera. Ya, a ver, Cruz, ¿dónde está ahí? ¿Por qué te escondes? ¿Me adoptas? Soy un perrito. Eh, no, no me interesa. Ya, po. Cruzamos entonces, po, weón. ¡Yipi! Cruz, ya, po. Cruzamos, po, weón. Cinco minutos después. ¿Te morí? ¿Cómo te moriste? Mira, ¿cachai dónde saltamos? Ajá. No, wey, que no alcanzaste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me caí! Pese a que... Oh, fuck. ¿Cómo que fiesta, marigón? ¡Oh! ¡Qué weá! ¡Ahí viene! ¿Dónde está ahí, weón? Cruz, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ah? ¡Corre! ¡Corre por tu vida, weón! ¡Ya viene! ¡Lo vi, weón! ¡Lo vi con mis propios ojos! ¿Te creo o no te creo? ¡Créeme, weón! ¡Si viene corriendo por eso! Bueno, ya, weón, tú ya sí me creí. Te voy a acompañar nomás hasta que te... Oye, esto está muy oscuro. No se llega, ¿eh? Creo que... Sí, acá nos va... Acá va... Uy, se valió. Eso es exactamente lo que te estaba diciendo, weón. Y no me creías. ¿Quieres un abrazo? Voy a agrazarme. Dale, dale, dale. Yo te acompaño, yo te acompaño. Si tu abrazo no lo aceptas, va a aceptar el mío. Yo soy un señor lleno de amor y de luz. ¡Ay, ajá! Yo te sigo. Pero no corrais por un maricón. ¿No veis que quiero un abrazo nomás? Te veo, te veo, te veo. Ya entendí, ya entendí cómo funciona este culiao. Ya entendí. Cruz, ya entendí cómo funciona el culiao. ¡Acá está! ¡Lo tengo en frente! ¡Cruz, ayuda! ¡Dame al Tomás! ¡Dame al Tomás! No, ya, no, ya no importa. Ya aparecí como muerto. Es verdad, es verdad. Puta la weá cámara culiao. No sé hace cuánto se habrá apagado y apareció en los videos. ¿Te pedimos? Ya, 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 despidamos, despidamos. Bueno, chavales. Este es el final del video. Espero que les haya gustado un montón. Siempre así, dejad un like. Y no olvidad de suscribiros con la campanita para no perderos ninguno de estos videos. ¡Es fucking go! ¡No! ¡No! ¡Gracias!